bueno, hola soy Lichita Nogos y este es un nuevo video de reacción al capítulo 2 de Prison School pensé que era prisión, pero no es prison, prison school bueno, la verdad que es un anime, no sé por qué me decían que no mira, voy a decir esto, porque sí que vi varios comentarios y ok, tiene escenas como que ajá, pero normal o sea, no le veo como, me da risa, eso sí y solamente que en el video pasado yo estaba con la mudanza, estaba cansada estaba sin lentes, entonces como que mi cara estaba como que así, quedándome dormida pero a ver, yo solo voy a decir que hay animes de romance que tienen más fanservice que este anime y hay varios animes de romance que tienen demasiado fanservice que eso sí, no me los vería, o sea, es como que he visto algunas escenas y es como que, qué anime tan horrible y yo creo que ya más o menos se darán cuenta de qué animes me estoy refiriendo porque hay pocos animes de romance que pues tienen mucho fanservice que es como, que no, o sea, no me gustan o sea, basura, anime basura y también hay isekais que tienen mucho fanservice que algunos sí son graciosos y hay otros que no entonces como que a comparación de este, pues prefiero mil veces ver esto de aquí que la verdad que es súper gracioso que el otro que son escenas innecesarias no sé si me explico, bueno, me explico ay, nos quedamos ahí, que se cayó en paz descanses, mi prota le censuraron el... mira, eso te pasa por cochina por estar orinando ahí en la calle ah, no quiere que se enteren que... ay, mi muchacho ah, o sea, le da vergüenza a la chica que diga que... ajá, por cochina, por cochina o sea, cómo vas a orinar en la calle de verdad el director el experto en culo ajá, ajá, ajá por decisión propia ajá, ajá el archivo a su papá Pobreceto Es mentira Te dijo que podían tener libre Los fines de semana Pobreceto Ok Cambió de opinión Pobreceto Pobreceto Agárratela con tu viejo No con nosotros Por Dios Oh my gosh Voy a caer un hueco Oh por Dios Ay pobrecito Ay quiero que se vean La verdad No puede salir Pobreceto Pobreceto Ay por Dios Se está volviendo loco Verdad Verdad Quiero que lo quieres Miren mamita No me cae No me cae Es que no me cae Es que le he dicho para vernos en el sábado Pobreceto Pobreceto Ay por qué me censuran el culo No mentira Que no le importas Chicas No le importas Nos va a verla Chillo Que loca Aléjate Aléjate de mi hombre Oh my gosh Que loca Creo que no Es que confía también en tus amigos Porque no sé Te confía en tus amigos Serán enfermos y todo Pero creo que sí Porque es un amigo Oh my gosh Que loca Uy sí Ya ves Pero agárratela con tu viejo Yo digo que entre el mundo En términos de fuerza Podemos noquear a las mujeres Es broma Sí Ah va a comprar su figura Hay que noquearlas Hay que noquearlas Uh mira Yo no podría escapar Porque soy bien Agárratela con tu viejo No con nosotros Tu vida Tu vida ¿Qué es Nerima? Yo digo que no qué Yo digo que las noqueemos Yo digo que las noqueemos Yo digo que las noqueemos Él me da risa Siento que es un buen amigo Solo que está loquita Ella no me cae Nuestro Y ahora como vamos a escapar Oh my god Que es esto Porque él tiene una úlcera No entiendo nada Era parte del plan Ay, mira, yo pensé que eran brutos Ay, está estúpida, no me cae Los va a vigilar Amenázala No me cae, no sé por qué, no me cae Pues mátate No, mentira ¿Qué le pasa? Está loca No, tiene ahí sustancias No parece eso No, 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 no Y ha dado ahí Sustancias químicas Qué coincidencia No me caes Aléjate Es que me gusta el prota Pero aléjate estúpida Mira Chica Yo voy a defender los sentimientos de la ¿Cómo se llama? Se puede correr Qué loca Tengo que harina Encima Loca No me caes No me caes Aléjate de mi hombre Ay Dios Yo le dije What? Voy a vomitar Ah nos escapamos Oh my gosh Bueno Ese es mi muchacho Te va a escuchar A él es el que más le dan duro Ah no pues Sí ha estado fuerte este capítulo Pero por Qué asco Qué asco Yo dije Yo ya estaba lista Para vomitar Yo dije Ahorita me vomito Aquí mismo Qué asco Pero ajá Referencias Mira chica En la época antigua Dice que Habían personas Que se bebían Su propia orina Para curarse De alguna enfermedad Datos innecesarios Que una sabe No sé por qué Pero ajá Ok Yo digo O sea Agárrate con tu viejo En vez de Con nosotros ¿Sabes? O sea El que permitió Que entraran Alumnos hombres Al colegio Es tu papá El que permite Todo esto Es tu papá Entonces agárratela Con tu viejo Y a nosotros Déjanos en paz Estúpida Si no te gusta Pues vete del colegio Y ya está Bueno le gusta el colegio Pero o sea Déjanos en paz Ahora Crachillo ¿No? Sí pues Crachillo me gusta mucho Con el prota también Me gusta ese shippeo Los voy a cuidar Obviamente Me gusta mucho el prota Y no me cae la jana Porque es la típica de La típica Que es como que Quiere aparentar Ser así Buenita Y ajá Y resulta ser Bien insoportable Y encima Se quiere acercar Al prota Y me da cólera O sea Enemiga Estás así De que te tire hate Porque es que No me cae No me cae Que se le quiera acercar Al prota Yo sé que O sea La vimos así Orinar y todo eso Y también Ella quiere vernos No sé qué Bla bla Pero es que Ok Nos quieres ver Hazlo Me da igual Pero no te acerques Aquí a nuestra cara Porque ya Es otra cosa O sea Yo Vamos aquí A defender Voy a defender Los sentimientos De la chillo Así que chica Estúpida O sea No quiero estar contigo No quiero estar contigo Oye Ya insiste en estar ahí Al lado de nosotros Y me da cólera O sea Aléjate de nosotros Estúpida No me cae No me cae Le voy a tirar caca Hasta que termine el anime Le voy a tirar Aléjate del prota O sea Aléjate de él Ahora El de lentes Es un buen amigo Debería confiar más en él O sea O en ellos Porque serán raritos Y todo lo que quieras Pero Yo siento que sí Nos pueden O sea Pueden ser cómplices Nos pueden ayudar Ahora Siento que al que más Le pegan Es al de lentes ¿Le gusta o qué? Pero siento que Al que más le pegan Es al de lentes Pobrecito Ahora La Hanna Está bien No sé No me cae Qué asco Qué asco Hanna Está obsesionada Con nosotros Chica Aléjate de nosotros Es lo único que voy a decir Aléjate de nosotros Como te acercas al prota Y le quieras besar Ahí sí Ahí sí Prepárense Le voy a tirar Todo el hate del mundo Si se quiere besar al prota Ahí sí Ya